Bienvenidos todos los del grupo y todos los invitados que cada uno de nosotros ha hecho para esta sesión en que tendremos a Rosemary de Gómez, hablándonos sobre culinaria, nutrición y gastronomía. Antes de comenzar, como les prometí a muchos compañeros, y todos lo sabemos, Alberto Jaramillo ha tenido un percance de salud y Silvio Zuluaga, que está con Alberto y estuvo con Alberto durante su percance, nos va a dar una actualización de la situación. Silvio, adelante, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Empiezo por la parte positiva. Ahora a la una de la tarde, seis de la mañana de Colombia, fuimos a visitar a Alberto. Realmente nos impresionó porque estaba moviendo las dos manos, después movió los dos pies y habló. Y habló no solamente en español, sino en inglés. Definitivamente la situación de ayer a hoy ha mejorado tremendamente. El incidente fue antier. Estábamos viajando de Salpuzgo para acá, para Zürich, y a Alberto se le ocurrió que entráramos a Innsbruck. Entramos, guardamos el carro ahí en el centro, en un parqueadero. Ahí a una cuadra estaba una iglesia, resultó ser de la compañía de Jesús, y nos pusimos a caminar por el centro de Innsbruck. Ya íbamos a estar allá hora, hora y media nomás. Nos tomamos un café. Y ya cuando nos íbamos a venir, pues Alberto se fue para el baño. O las niñas, Roy e Isabelita se fueron para el baño. Alberto se fue después. Pues Alberto salió primero, y cuando salió, estaba recostado en una columna y llamó a Isabelita. Isabelita, Isabelita, estoy mareado, estoy mareado. Estoy muy, muy mareado. Ellos, ellas dos, lo tuvieron que sostener porque se iba a caer. Yo estaba ahí como a cuatro o cinco metros, me pidieron que traje una silla, llevé la silla. Y fue una situación realmente dramática, pues porque ya el hombre se desgonzó, no podía hablar, miraba muy perdido. Y ahí mismo Isabelita dijo, una ambulancia, una ambulancia. Fueron muy cooperadores ahí en el restaurante. Uno de los meseros llamó. A los cinco minutos llegó una ambulancia. Y afortunadamente a seis cuadras físicas está el Tirol Clinic, que es un hospital especializado en neurología. Yo me fui en la ambulancia con él. Llegamos allá, lo atendieron. A él mismo le pusieron anticoagulantes. Estuve ahí como diez o quince minutos con él. Ya me dijeron que tenía que salir de la emergencia, porque yo estaba un poquito ahí como de traductor. Que ya había llegado un médico que hablaba pues bien y podía entenderse con Alberto un poquito. Pero básicamente era porque ya no podía estar yo ahí en esa en ese cuarto de emergencia. A la hora salieron y nos dijeron, pues la situación es complicada. Nosotros los llamamos esta noche. Ya estábamos hablando como las siete de la noche. Efectivamente llamaron a las once de la noche para decir pues que le habían dado las medicinas y que las medicinas habían funcionado, que estaban funcionando, que había que esperar hasta hasta ayer por la mañana. Ayer por la mañana yo fui al hospital y me dijeron que había tenido otro episodio muy fuerte y que había amanecido con el lado izquierdo paralizado y que no podía hablar, por lo cual le tenía que hacer un cateterismo para desbloquear el blog ese que tenía en la arteria. Hoy que volvimos y cuando fuimos ayer pues estaba a la una de la tarde, después de la intervención pues estaba completamente noqueado, pues no se pudo hablar con él, absoluto. Pero hoy yo estoy hablando con la médica. La médica estaba sorprendida de la respuesta que había tenido y como les digo, pues estaba moviendo los dos brazos, las dos piernas. Estaba hablando, obviamente que he hablado, pues todavía está bajo efectos de las medicinas. Entonces, un poco pesada la hablada, pero hablaba y hablaba también cuando alguna de las enfermeras le preguntaba algo en inglés, pues respondía bien. Y obviamente, pues muy emocional la reunión con Isabelita, porque realmente la situación fue bastante tensa y dura. Y obviamente que en una situación de estas, pues uno siempre se imagina lo peor, ¿no? No sé por qué tenemos esa tendencia, pero es la realidad. Hubo cosas afortunadas, como les dije, pues que estábamos ahí cerca del hospital. El hospital especializado en cuestiones neuronales, entonces el servicio fue muy bueno y muy oportuno. Nosotros, pues a Sergio, el hijo de Alberto, llegó anoche. Él estaba en Londres, llegó anoche. Y entonces nosotros pudimos venirnos, porque nosotros seguimos para Estados Unidos. Aquí estamos en Zúrich, acabamos de llegar hace 20 minutos, donde la hija de Ron, y nosotros seguimos para Estados Unidos a visitar los hijos de Kathy y mío, en Estados Unidos. Ahí acaba de llegar Ron, que fue definitivamente el paño de lágrimas para Isabelita, una compañía invaluable realmente. Pues nos sentimos muy agradecidos de que pudimos estar allí en esos momentos tan dramáticos, porque realmente la situación, pues, ustedes se imaginan con la situación de estas, y más en un país extranjero, sin el idioma. Es toda una tragedia. Pero la situación es realmente favorable, ¿sí? Nosotros nos vinimos con, o estábamos aquí en Suiza, aquí en Zúrich, cuando llegaron Alberto e Isabelita, porque habíamos planeado estar dos semanas visitando pueblitos medievales en Suiza, Bavaria y Austria. Y alcanzamos a llegar hasta Salburgo, ya la cuestión se nos complicó un poco. Y un viaje un poco así como espontáneo, incluso hace como seis o siete días llamamos a Ricardo Pulido, que había visitado un pueblo muy bonito en Bavaria, y allá estuvimos en Rottenburg. Y cada día íbamos planeando a ver qué hacíamos, y resultó un viaje muy agradable. y definitivamente, pues, fue una situación que esperamos que continúe como está ahora, que es altamente positiva. La médica dijo que Alberto tiene que estar, en este momento están cuidados intensivos, en uno o dos días lo sacan para cuidados intermedios. La médica me decía que ella sospechaba que tenía que estar por lo menos una semana en el hospital, y de allí, pues, evaluar si, porque Isabelita planteaba que podía volar o a Valencia o a Colombia, dependiendo, pues, de, están las dos alternativas. También fue muy claro la petición de Isabelita, que le comuniqué a los doctores que cualquier cosa que se necesitara lo hiciera, así la compañía de seguros no autorizara, que, que definitivamente ellos tenían carta blanca para hacer los procedimientos que, que fueran necesarios, que no fuera una interrupción de cualquier procedimiento por, por la situación, eh, de seguro. Entonces, ahora se está trabajando con los seguros. La combinación de seguro, la empresa es Zurich. Es One Travel Agency de, que está ubicada en, en Estados Unidos, pero su corresponsal aquí es, eh, Zurich, y también tiene los, eh, el seguro de, de la tarjeta de crédito, de, Banco Colombia, de, Visa, de, Visa. Entonces, pues, eh, una situación bastante dramática, pero, realmente, muy, muy afortunado nosotros que pudimos estar con ellos y, y cooperar en lo que pudimos. Gracias, Silvio. Muchísimas gracias. Eh, Carolina, en su mensaje, eh, decía que habían dos ángeles y ustedes fueron unos ángeles y creo que se refería a ustedes que los, los acompañaron en estos momentos difíciles. Eh, no sé si, eh, yo no creo que, que, que tengamos preguntas. Vamos a seguir con nuestra reunión. Muchísimas gracias, Silvio, por esto, eh, este informe tan completo, tan, tan serio y, pues, lógicamente, estamos todos unidos en, en oración y en todo tipo de energías por la recuperación de Alberto y estamos seguros que lo vamos a tener entre nosotros muy rápido. Gracias, Silvio. Bueno, nosotros nos retiramos porque estamos. Lógico. Cansados de tanto viajar y de tanta cosa, de tanta emoción. Gracias, Silvio. Bueno. Y felicitaciones por esa ayuda. Gracias. Un abrazo a todos. Con tanto amor que no se imaginan. Gracias, gracias. Muchas gracias, Rú. Muchas gracias. Buenas noches. Noches. Darío. Sí, señor. Tengo noticias positivas de la, de la recuperación de Pacho de Rú. Dice que ya parece que pasó la parte fea de su COVID. Y estaría restaurado y, 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 y vuelto a trabajo. Qué bien, qué bien. Buena noticia también. Entonces, terminamos nuestros reportes de salud. Ok, buena noticia para todos. Gracias, gracias, Silvio. Muy amable. Bueno, la, la reunión de hoy, además de, de este update sobre la salud de Alberto y, y de Pacho. Y, antes de pasarle la coordinación de, del conversatorio con Rosemary, quisiera comentarles muy brevemente los temas e invitados que tenemos en nuestras tres próximas sesiones. Gracias, Silvio. Yo tengo una lista de, de muchos invitados. Vamos a hacer, hay, 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 hay límite, y no tenemos límite ni en, ni en el Zoom, ni en Facebook, ni en, ni en YouTube, porque podemos conectarnos. Pero sí creemos una cosa importante para mucha gente que está gerenciando talento. El 25 de agosto tenemos invitado y nos ha confirmado Humberto de la Calle Lombana, senador de la República, sobre el acuerdo de paz de La Habana. Pero tenemos algunas indicaciones de que anda súper, súper, súper ocupado. Y creo que los que ven noticieros se dan cuenta que anda metido en el Senado todos los días. No hemos podido reconfirmar, pero esperamos hacerlo. Pero de repente no, 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 no pasa. Y Bernardo Nieto nos ha conseguido para el primero de septiembre la secretaria de Educación de Bogotá. Se llama Edna Bonilla y será la que conversará con nosotros sobre sueños y retos de la educación en Bogotá. Gracias, Bernardo, por esa gran adquisición y por esa persona que va a ser parte de nuestro, de nuestro grupo el primero de septiembre. El 8 de septiembre tendremos el panel de economistas del grupo sobre la situación, el futuro de la economía del país. Tendremos a César Vallejo, Mauricio Cabrera, Jorge Iván González, Oscar Borrero y Carlos Torres. Serán los panelistas de ese día. Eso con respecto a las presentaciones futuras. Y ahora sí, le paso la palabra a Bernardo. Bernardo va a presentar y coordinar la entrevista con Rosemary. Y yo lo apoyaré en los momentos de las preguntas del grupo. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. Y gracias a todos. Yo quiero compartir pantalla, Darío. Puedes hacerla. Tengo una presentación breve. Espera, tíveras cómo es. Estás compartiendo pantalla desde la diapositiva actual. Hazle a la grande. Abajo. Eso. Ahí está perfecto, Bernardo. Muy bien. Entonces, perdón, me adelanté sin querer. Lo primero que quiero decir es que con Rosemary tuvimos una agradabilísima conversación para esta charla. De verdad es una conversación. Pero, Rosemary, ¿quiénes son los que estamos, los que tienes ahí en la foto? ¿Quiénes son? Cuéntanos primero. Tienes que liberar tu micrófono, Rosemary. Dile al secretario que te libere el micrófono. Listo. No, no, no. Se volvió a parar. Se volvió a parar. Ese es su conexión a internet en el cable. Ahí sí, ahí sí. No, no, no. Déjalo así. Déjalo así. Bueno, como ustedes ven, es mi familia conformada por Juan Laureano. Lauro, como todos lo conocen. Mi hijo, Juan José, que es el mayor, es ingeniero de sistema y vive en Miami. Mis dos hijas, María Raquel, que es comunicadora, y María Estela, que es administradora. Ellas dos viven con nosotros todavía. Están trabajando online totalmente. Entonces, las tengo casi 24 o 7 en casa. Y pues, con una familia que ya tenemos, vamos a cumplir 35 años de estar unidos y bendecidos con esta familia. Qué maravilla, Rosemary. Bueno, lo segundo les quiero contar. Hola, hola, hola. Pues, en Miami vivimos más o menos 7 años y medio, porque Juan fue traslado de aquí de Colombia, de Bank of America, a Miami. Fue una experiencia maravillosa. Juan me dice cada rato, no, las personas después que pasan 7 años fuera del sitio donde estuvieron, ya no extrañan nada. Ya llevo casi 14 años de verme en Miami y no he dejado de extrañar a Miami un día. Sí, sigo extrañándolo, lo llevo en mi corazón. Y pues, sobre todo porque nosotros vivimos en un sitio muy chévere, que pues eso hace parte de mi formación hoy y de la pasión que tengo por la cocina. Sí, sí, ya estudié nutrición en ese instituto como técnico. Hice prácticas en el Baptist Hospital. Fue muy interesante y la verdad que combino las dos cosas, el gusto por la nutrición y la cocina. Muy bien. Ok, entonces, iniciemos. ¿Cuál fue tu primera experiencia realmente gastronómica? Pues desde niña, ¿no? O sea, yo vivía en una finca y allá mi mamá, como era una mujer sola, tenía que trabajar en la parte agrícola. A ella le tocaba sembrar algodón, lo que fuera. Y cuando a ella le tocaba salir, por aquello motivo, siempre nos dejaba con una persona al cuidado, que era la tía Marce. La tía Marce nos preparaba unas comidas deliciosas, pero comida típica de allá de la costa. O sea, nada extraordinario, pero siempre recuerdo su arroz de coco. Y el premio que siempre nos daba era que ella sacaba todo el arroz y dejaba la pega y el que se comía todo y que todo nos regalaba como unas bolitas de pegado, de pega. Y eso era delicioso. Nosotros, cuando ella nos cuidaba, para nosotros eso era una emoción grandísima porque sabíamos que además era amorosísima, nos daba un amor grandísimo. Nos cuidaba, nos consentía y nos daba las bolas de pega. Uno cuando niño, tú sabes que todo le causa emoción. Después yo me tocó vivir en la casa de mi tía Manuela. Mi tía Manuela también gran cocinera y con un gusto por la cocina cuando estudiaba allá en el colegio de Montería, en la Sara Familia. Entonces mi tía también, una mujer muy amorosa, nos cuidaba, se levantaba, nos preparaba nuestros desayunos. Y siempre estuve rodeada de gente como que tenía ese amor por la cocina. Entonces, ¿cómo no se le puede inyentar eso a uno? Entonces, y mi madre que le encantaba invitar gente a su casa, a su casa siempre eran bienvenidos sus hermanos. Ella tenía muchísimos hermanos, como 20 sobrinos, te puedes imaginar los sobrinos. Entonces todo ese gusto de ver esa generosidad y de ella y de los políticos. Imagínate que yo siempre recuerdo de niña que para los antioqueños, este señor que se llama Jotemilio Valderrama. Imagínate, llegaba a mi casa de camino a Coveñas a saludar a mi mamá y a tomarse un café con ella porque decía que era el café más rico que había. Imagínate, imagínate, porque eran conservadores entonces. Tengo muchos recuerdos, la verdad, pero yo nunca había como si no disfrutado la cocina. O sea, nunca había preparado nada hasta que vine aquí a Bogotá a estudiar. Que entonces me tocaba llamar, ¿cómo se hace el marroz? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Pero pues era por física necesidad, ¿no? Porque, ¿sí me entiendes? De sobrevivencia. De sobrevivencia, sí. Entonces, cuando empecé la universidad, conocí unas amigas que está ahí en la foto que se llama Karime Mora. Yo tengo mis mejores amigas de la universidad, son las Mora Azul, ellas son de Cúcuta. Pero ellas tienen origen libanés, por allá de Belén. Entonces, ellas cocinan delicioso. Y Karime, de las cuatro, que era menor que nosotras, esa niña se esmeraba por poner una mesa. Tú no te imaginas todo. Para ella era una ceremonia. Entonces, es la que está de negro. La que está de negro, aquí, aquí, esta, ella, ella. Sí, entonces ella, tú no te imaginas, ella servir callos a la madrileña. O sea, ella se encargaba siempre del mercado, de preparar lo que iban a comer en esa casa todo el día, todos los días. Ella, además de estudiar, estaba encargada. Era una ama de casa ya perfecta, ¿sí me entiendes? Y a mí me admiraba mucho de eso de ella. Y ahí aprendí a cogerle como un gusto la presentación de las mesas, de las cosas, ¿sí me entiendes? Pero realmente, cuando me casé, yo tenía que, pues, también hacer eso que aprendí con Karime, ¿no? Entonces, mi primera experiencia como cocinera fue pésima. Cuéntala, 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 por favor, que es muy importante. Imagínate que, por impresionar a Juan Laureano, Juan me dijo, tú sabes hacer cazuela de mariscos. Y le dije que sí. Nunca había hecho una, pero la mentirosa dije que sí. Entonces, él me dijo, vamos a comprar los mariscos, con subsidio venden ya la preparación, ya todo listo. Y yo, pues, leí las instrucciones y decía, sí, lista para cocinar. Y yo, pues, empecé a hacer mi cazuela de mariscos. Quedó de un sabor delicioso, pero tú me te imaginas. Metimos la primera cucharada y era como meterse una cucharada de arena en la boca, porque eso no estaba lavado. Nos tocó pedir piso. Eso fue mi primera experiencia. Horrible. Pero, pues. Pero sobrevivió el matrimonio. Sobrevivió el matrimonio. Yo me puse a hacer un curso pequeño en Cafán de la floresta, porque dije, no, yo no puedo seguir así. Entonces, aprendí ahí cosas como básicas. Y mi primera experiencia de dar una clase fue porque yo le dije a la profesora, me dijo ella, querían aprender a hacer arroz de coco. Y ese ha sido mi culebrita, el arroz de coco y la posta negra. Entonces, ella dijo, bueno, Rosemary, enséñanos a hacer el arroz de coco. Entonces, yo se lo enseñé. ¿Sí? Y de ahí empecé como ese gusto por enseñar. Ese gusto por enseñar. Ya. ¿Y cómo se prepara un arroz de coco? Pues es que hay muchas clases de arroz de coco. Yo tengo unas varias recetas, pero pues lo más importante es tener un coco fresco, rayarlo, sacarle la primera leche, hacer el tito té. Y cuando vas a hacer un arroz de coco oscuro, ¿no? Y de ponerlo a sofreír hasta que haga el chicharroncito, ya la segunda y tercera leche que sacan, la echas ahí, lo punteas de azúcar, punto de azúcar y sal. Le echas el arroz y le das el tratamiento de un arroz cualquiera. ¿Sí? Eso no es con formulita mágica de las que venden en Carulla ni... No, para mí eso es una ofensa, Bernardo. A mí no me vengan, eso no es una ofensa. Pero a mí me gusta el arroz de coco hecho con coco, de verdad. Eso es lo primero. Bueno, después de esa experiencia de comer arena con sabor a mariscos. Entras a CAFAM, a tu curso. ¿Qué aprendes allí? No, ahí aprendí a hacer cosas como a rellenar un pavo. Era cosa más, un poquito más sofisticada, preparar rollos de carne y cosas así, pero no llenó mi expectativa de hacer como comida más manejable, de hacerla, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho de tú estar en una clase donde te enseñan técnicas de cómo cortar, cómo saltear, cómo guisar, todas esas cosas, pues funcionan, ¿no? Y a mí ahí me nació el interés y yo aprendí a hacer cosas, pero preguntaba. Más que todo no era de recetas, además, porque ahí creo que está conectada una prima mía, Lucía, que ella se burlaba de mí muchísimo. Y porque Juan decía, no, Rob, prepara cosas deliciosas. Y él decía, sí, cualquier cosa que tú le hagas a él le parece, pero eso está horrible. Entonces, imagínate. Entonces, yo me enveraba cada día por hacer las cosas mejor, ¿sí? Pero él realmente al viajar, al vivir en otro país y esa cosa fue lo que me abrió las puertas como al gusto por la cocina y por la gastronomía y la nutrición, porque hice el curso. Pero antes de viajar aquí en Bogotá, ¿ya enseñabas, ya estabas con...? Bueno, yo tenía un grupo de amigas con una fundación y yo ayudaba porque, como te digo, antes inclusive de hacer ese curso en Estados Unidos, yo tenía el tema de que veía que mucha gente se alimenta muy mal, sobre todo la gente de bajos recursos, porque no conocen los alimentos. O sea, no saben que existen cosas y no salen de la papa, el arroz y la carne, ¿no? O si no tienen carne, pollo, lo que sea. O muchas veces yo me quedaba impresionada en esa fundación que yo les preguntaba, ¿qué comieron anoche? Y me decían, no, nos comimos un agua panela con papas saladas. Entonces, yo le comenté a mi amiga de la fundación, que era Mabel Lozano, yo no sé si algunos de ustedes la recuerdan, ella es la esposa de Álvaro Ramírez, un jesuita también. Ella tenía esa fundación, yo le dije, Mabel, pero deberíamos, además de enseñarle a estas señoras, de hacer, hacíamos era cosas para enseñarle que ellas bordaran, tejieran, hicieran individuales manteles para vender después en una feria que hacíamos anual. Yo decía, deberíamos aprenderles a enseñarles a comer. Entonces, tú no te imaginas, era frustrante porque era ya en suba, no había nunca una cocina. A mí me tocaba llevar en el baúl del carro casi todo y ahí aprendí a enseñarles cosas, pero pues sin tener el background que tengo hoy en día, ¿no? Si no, ¿qué cogí y aprendí? Bueno, voy a enseñarles a hacer una pastica, voy a enseñarles a hacer esto. Y eso para mí fue muy gratificante y me quedó como sembrado eso. Cuando volví de Estados Unidos, todavía la fundación seguía, pero ya yo tenía mucho más conocimiento y fue cuando ideé el curso básico de cocina, ¿sí? De ese vamos a hablar un poquito más adelante. Pasemos ahora a Miami. Si llegas a Miami, ¿por qué te decides a estudiar nutrición? Por eso mismo, como te digo, porque, tú sabes, yo soy bacterióloga, tengo un máster en administración de salud, entonces yo pienso que una buena alimentación es clave para tener salud, ¿sí me entiendes? O sea, y eso me hizo a meterme a estudiar, o sea, a ver, y fue muy interesante porque ahí me di cuenta de que realmente la gente vive en dietas y no se preocupa por elaborar y tener unos menús saludables en su cocina el día a día, ¿sí? Y eso es lo que hago cuando doy mis clases de cocina actualmente. Pues ahorita están paradas porque por la pandemia se paró, pero realmente eso fue lo que hice, me motivó allá, ¿sí me entiendes? Hacer eso y el curso de nutrición. Pero como buena costeña, vives rodeada de amigas. Ah, no, sí, eso sí. ¿Qué pasó en Kiriskay? En Kiriskay yo tengo un grupo de amigas, tengo una amiga española que conocí de Granada, Carmen, porque era la mamá del mejor amigo de mi hijo. Entonces ella tenía un grupo de amigas españolas que se reunían cada ocho días en cualquiera de cada casa, se iban turnando. Entonces yo, Carmen había ido a mi casa y había comido comida colombiana y le gusta a Carmen, le gusta todo. Carmen es impresionante, Carmen, ella dice yo me como hasta las piedras. Y así es verdad, ella todo lo encuentra rico. Ella había comido muchas cosas de mi comida en mi casa, yo la había invitado. Entonces ella me dijo, yo te voy a invitar y le voy a decir a mis amigas, le dice, Carmen, pero yo como voy a estar ahí, si yo soy la única colombiana, todas son españolas. Y ahí fue que realmente entré a ver el gusto por comer bien, por ser saludable en la comida y todo, porque tuve el honor de tener a una maestra. De entre esos grupos había una niña, una señora que se llamaba Ana Castillo, se llama Ana Castillo. Ana había estudiado en Cordon Bleu, entonces era una maestra impresionante. Tú no te imaginas cuando uno llegaba, el día que le tocaba a ella su comida, ella se ponía su delantal, cogía su set de cuchillos, sabría todo, nos explicaba, las recetas nos las daba muy bien escritas. Era una maestra increíble. Entonces yo, con otro grupo de amigas que tenía latinas, venezolanas, colombianas, de República Dominicana y todo, yo lo único que sabía hacer era la posta negra, la comida árabe y nada más. O sea, eso era lo que yo realmente no era que supiera hacer muchas cosas. Entonces, estas amigas, por el famoso arroz de coco, me decían cada rato, Rosa, me un arroz de coco, vamos a hacer una posta negra, tú sí sabes por qué nos enseñas, es un curso de cocina. Entonces yo le dije, no, yo qué les voy a enseñar si yo no sé nada. Ustedes no saben lo que es ser una buena cocinera. Le voy a decir a Ana Castillo, o sea, a la española, que les enseñe, que realmente si quiere yo le digo a ella. Entonces yo hablé con ella. Ella, como buena española, me dijo, no, Rosemary, ¿usted qué fue? Yo me voy a meter, no, yo no quiero hacer eso. Le dije, Ana, ¿pero qué me quieren meter a mí? Yo tampoco sé, tú sí sabes. Total, es que al fin la convencí, la convencí de que hiciera el curso, y tú no te imaginas, eso fue una cosa espectacular. ¿Cuánto tiempo duraste en ese proceso en Miami? Ah, sí, yo era su secretaria, porque yo para convencerla que ella abriera el curso, yo le dije, Ana, yo hago lo que tú quieras, yo te compro, yo te pico, yo te hago lo que quieras, pero hace el curso, porque tenía la presión de las otras encima. Entonces ella me dijo, y usted ahora quiere ser mi pinche, yo no sabía ni que era pinche. Entonces es como la que colita las cosas, ¿no? Entonces me convertí en su pinche, pero eso fue una, para mí, fue mi gran maestra. Tú no te imaginas verle su estilo, el profesionalismo con que hacía las cosas, cómo servía todo, cómo ellos comen como primer plato, segundo plato y postres, ¿sí me entiendes? Entonces todos esos pasos de uno comer, o sea, es buen comer, realmente ellos comen muy bien, ¿sí? ¿Recuerdas un plato específico de esa época que te haya llamado la atención o eso fue una diversidad absoluta? Una diversidad absoluta, pero yo, ella nos enseñó a hacer el arroz negro, los calamares de su tinta, la tortilla de patata, los kitsch, era que ella era una, como te digo, imagínate, educada allá en el cordón blu. ¿En París? Sí, cómo no sabía de todo, o sea, yo tengo, te mostré ese día que viniste aquí al folder de recetas, de todas las que con ella aprendí, o sea, y ya todos, ya afortunadamente ya todas probadas, ya yo las he hecho y las repito aquí, pues, muchas de las aguas aquí en mi casa. ¿Qué es un kitsch? El kitsch es un plato francés, ¿sí? Que es, que se hace con harina, como un, ¿cómo se dice? Como una cartaleta de, de, ¿sí? Tú lo puedes hacer salado, salado y de diferentes, diferentes cosas. O sea, el más famoso, que eso es francés, es el kitsch no rey. No sé si lo estaré diciendo bien en francés, lo que sabe en francés que me corría. Sí. Kitsch no rey. Ajá. Y pues tú lo puedes hacer de muchas cosas, de, de verduras, de champiñones, de pinaca, y con ellas aprendimos muchísimo, muchísimo. La verdad es que fue algo, o sea, y fue que yo realmente aprendí y seguí con mi interés por aprender mucho más, ¿sí? Tú me dijiste que tenías una clave para iniciar tus clases con las personas. Les haces pintar en un plato. Ah, sí, sí. Por el revés del plato, lo que la gente, divides el plato en dos. Que la gente pone arriba y abajo. ¿Cómo es eso? Para que uno... No, pues realmente yo le digo a las personas para saber qué tanto están, porque es que cocinar, no solamente es cocinar por llenar y comer, es saber comer. ¿Sí me entiendes? O sea, comer realmente para uno alimentarse y tener todos los nutrientes que uno necesita. Entonces, muchas personas son felices comiendo solo carbohidratos y proteínas, ¿sí? Y no comen vegetales. Por ejemplo, hay gente que nunca come una verdura porque dice, no, es que no me gusta. Y tanto las verduras crudas como cocidas son importantísimas en el proceso de la alimentación. Porque es que las verduras son las que tienen las enzimas que te ayudan que el proceso digestivo sea más saludable para ti y puedas hacerlo más rápido. Por eso, la mayoría de esas personas que no comen frutas ni verduras, generalmente tienen un metabolismo lento y tienen problemas digestivos, ¿sí? Entonces, tú ves, la mayoría de la gente dice, no, hoy comí pollo con papa y arroz. ¿Sí me entiendes? Pero, ¿dónde están los vegetales? No los tienen. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo les hago dividir el plato y la mayoría de la gente lo divide en dos. Entonces, yo no, hay que dividirlo en dos y de ese dos hay que partirlo por la mitad. Uno de los dos hay que partirlo en la mitad. Entonces, queda una franja grande abajo y dos más pequeñas arriba. Más pequeñas arriba donde está la proteína, donde están los vegetales y donde están los carbohidratos. Pero una cosa que también uno tiene que tener en cuenta cuando va a elaborar un menú para una familia, tú tienes que tener en cuenta la composición familiar. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque, pues, si tiene niños, si vive la abuela con ellos, si, sí, si alguno de ellos, también las condiciones de salud, si hay alguna persona que tiene diabetes, si hay alguna persona que tiene problemas de gluten. O sea, es que el tema de cocinar y alimentarse es un tema serio, que realmente que si uno lo toma con la seriedad que eso se merece, no nos enfermaríamos, Bernardo. Te lo juro, yo aquí en la casa, me acuerdo, pues, uno viene arrastrando una cantidad de malos hábitos, porque también hay que tener en cuenta que uno, como individuo saludable, tiene que tener en cuenta tres cosas. Entonces, es la genética, que imagínate que he leído que la genética solo hace un 25%, y el 75% lo hace el medio ambiente y tus hábitos, ¿sí? Los hábitos que tú tengas de tu comida, y yo no, eso no lo ve. Hay una cosa muy interesante que les quiero recomendar, que salió en el domingo, en el tiempo, ¿sí? De cómo envejecer, cómo saber la edad de envejecer, algo así, una cosa. Y ahí, ¿qué dice? O sea, y también las emociones. O sea, porque es que la gente no tiene en cuenta el tema de la nutrición, que es tan importante para que uno sea saludable, ¿sí? Entonces, aquí en mi casa yo me río mucho, porque Juan lo operaron de la vesícula, y entonces yo a mis hijos, para siempre de pequeño, porque también son así como mi amiga Carmen, que comen hasta piedras, yo les decía, el que coma todo sin problema durante la semana, el viernes les hago fritos, ¿qué era el frito? Deditos, empanaditas, arepe, huevo, entonces. Esos eran los fritos que comíamos aquí. Todas las semanas ellos, llegaba el viernes, porque si hay algo que es atractivo para uno, es un frito, ¿sí? Entonces ellos esperaban el viernes con una ansia, porque, mamá, ¿qué nos vas a hacer empanada? ¿Qué vas a hacer dedito? ¿Qué vas a hacer? Entonces ellos siempre estaban pendientes de eso, pero cuando ya Juan lo operaron de la vesícula, Juan no se comía una empanada, una sola arepe de huevo, Juan se comía dos y tres. Entonces ya eso es frito, y una persona que se opera de la vesícula, tiene que disminuir las grasas, ¿ve? Entonces yo le di, se acabó este cuento, aquí todo el mundo está operado de la vesícula. No, mamá, que fue mi papá, nada más. No, todo el mundo, porque ya frito por allá una vez al mes, y así uno va adaptando costumbres y hábitos sanos en la familia. ¿Sí me entiendes? Tú me decías que sería ideal variar de proteína cada día. ¿Cómo es eso? Sí, ah, bueno, yo aquí en mi casa todos los días comemos una proteína diferente. Es el lunes, es el día de no carne, yo hago lentejas, los frígoles, las leguminosas en sí, con arroz y una buena ensalada, hacen una proteína completa. Pero aquí el corroncho de mi marido no ha querido asentar eso, entonces me toca hacer pollo. Entonces el día el pollo, yo no como pollo, yo no como pollo el lunes porque yo sí quiero tener ese día como vegetariano, ¿sí me entiendes? El martes comemos pescado, el miércoles comemos cerdo, el jueves comemos pavo, porque me quedó esa costumbre desde que viví en Estados Unidos por lo del San Gives, ¿sí? Y el viernes volvemos a comer pescado, el sábado el día de la carne, ¿sí? Y el domingo mariscos, generalmente comemos mariscos. ¿Por qué 10 platos servidos en la mesa? O una mesa, un comedor de 10 puestos. Porque me gusta que la mesa esté llena de gente, me encanta cocinar y yo no sé, para mí no hay mayor satisfacción que tener esa mesa llena de comida y de personas que disfrutan lo que yo cocino. Eso quiere decir entonces que para ti la preparación de la comida implica mucho más que simplemente la supervivencia. Tú me hablaste de un ingrediente muy importante. ¿Cuál es? El amor. El amor. Tú no sabes lo que yo disfruto desde la compra. Desde la compra cuando voy al supermercado, yo compro esto y yo siempre, o sea, una buena comida también tiene que tener los mejores ingredientes, ¿sí? O sea, de buena calidad. ¿Dónde compras tú? No, yo compro en muchas partes. Por ejemplo, la carne la pido en un sitio que me recomendó Gloria Duque, ¿sí? Porque como te digo, mi culebrita, la posta negra, ya me venden una punta de anca buenísima. Entonces, yo se la compro a ellos porque es una carne de muy buena calidad. Entonces, en Carulla compro unas cosas, en Surtifrube compro otras. ¿Sí me entiendes? O sea, yo... ¿Nunca vas a pasar el mercado? No, 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 casi no voy, pero sí he ido. Sí he ido. Voy a Jodabas, la del norte. Sí. Jodabas del norte. Por lo menos una vez al mes. Muy bien. Ok. Hablamos ya de la experiencia en Bogotá. Tus amigas de Miami, porque eres muy amiguera, pasas a la comida española, haces tu curso de nutrición y te dicen, tienes que montar el curso. Pues eso fue, yo no tenía esa idea de dar clases de cocina, sino que estando en Miami, me fuimos, nosotros fuimos a pasar Navidad ya en el año en que me regresé. Yo me regresé aquí en el 2008, pero yo me vine primero solo con las niñas por el colegio. Juan se quedó con Juan José, que estaba estudiando allá. Entonces, nos fuimos en diciembre. Y entonces, mi hija, la menor, se encuentra con una amiga en la piscina donde estábamos, en el, estábamos, ¿dónde era que estábamos? Embajados en el... Forambasador. En el Forambasador. Estábamos ahí. Entonces, se encontró María Estela coincidencialmente con una amiga del colegio. ¿Sí? Y me dice, mami, mira que me encontré con una amiga del colegio, que no sé qué. Y yo le digo, ay, sí, ¿verdad? Y me dijo, mira que ella te quiere conocer porque yo no conocía casi a nadie porque yo llevaba seis... ¿Qué? De agosto a... Eso era diciembre. Yo no tenía tiempo de interactuar y había viajado a Miami muchas veces para estar con Juan y con Juan José. Entonces, yo bajé y los conocí y con Margarita López hicimos una química buenísima de amiga. Esa me gana a mí de amiguera. Esa me gana. Entonces, yo le dije, caminen, vamos a mi casa, al apartamento. Yo tengo pavo. Imagínate, era jueves. Entonces, había pavo en mi casa y había un pavo grandísimo. Había me hecho una cantidad de comida. Entonces, ella quedó fascinada primero comiendo pavo un día que no era porque aquí la gente tiene la costumbre de que come pavo es en Navidad, en Año Nuevo, yo no sé cuándo. Pero nosotros en la costa no. No, allá comemos pavo cualquier día. Juan se impresionó cuando fue ya casado conmigo de que allá hacían arroz de pavo, sopa de pavo, ensalada de pavo. O sea, allá comemos pavo y no tiene que ser solo con Navidad. Entonces, ella quedó tan impresionada. Me dijo, ¿cómo así, Ros, esta comida? ¿Esta mesa? ¿Qué es esto? Entonces, Juan dijo, no, él siempre es el que me hace la propaganda. Entonces, no, es que Ros cocina delicioso, Ros dice un curso y él empieza a echar su cuento. Y entonces Margarita dijo, no, Ros, tú tienes que darnos clases a nosotros. Apenas llegué a Bogotá, yo armo mi curso. Y de verdad que lo arme. Tú no te imaginas. Y eso fue que me montó la enseguida. Y pues, ¿cuál es el primer nivel? Si yo quiero entrar a clases contigo, ¿a qué nivel entro primero? Al curso básico. ¿Cuál es? Es un curso básico donde enseño a las personas, lo primero que les enseño es hacer sopas. Pero hacer sopas, primero tiene uno que aprender a hacer los caldos o fondos. ¿Sí? Entonces, ahí. La sustancia. Los caldos o fondos son los que se hacen. Los caldos se hacen a base de, tú lo quieres de pollo o de carne o de vegetales. Y los tienes ahí en tu casa. Yo los tengo aquí en mi casa, generalmente en la nevera ya listos. Si quiero hacer una crema, si quiero hacer un risotto, si quiero hacer cualquier cosa, ya lo tengo ahí a la mano. ¿Sí me entiendes? O sea, es una cosa que tú debes tener. Y si no, pues, si lo quieres hacer el mismo día también. A base de esos caldos o fondos, como se llamen tú, ahí yo empiezo mi curso con las sopas. Porque es lo que más me gusta. Entonces, yo enseño en mi primera casa es hacer las fondos y hacemos una sopa que se llama sopa mexicana, que es un plato completo. Y también, porque es una crema, la base es una crema de tomate, una sopa de tomate. Y entonces, ahí una vez aprovecho para enseñar la hacer cremas de verduras, ¿no? En vez de tomate, que se ponga espinacas, se ponga calabacines, lo que tú quieras hacer. En el nivel de sopas, más o menos, ¿cuántas sopas componen ese primer nivel? ¿Cuántas qué? Sopas. No, es que es así, la primera clase es eso. Hacemos esa sopa, les enseño todo lo de las cremas, cómo hacer variedades de cremas y de sopas y todo, pero hasta ahí, ¿sí? Después pasamos a las pastas, a los arroces, ¿sí? A la ensalada, ¿sí? Segundo nivel es arroces. Arroces, sí, entonces les enseño todo, que el arroz no solamente es hacer arroz de coco, ni arroz blanco, ni arroz nada, que el arroz se puede hacer ensaladas, que el arroz se puede usar como acompañante, como plato principal, o sea, les enseño, y los diferentes tipos de arroces, el arroz negro, el arroz blanco, el arroz basmati, de todos los tipos de arroz que hay y sus usos, ¿sí? Muy bien, ¿y el tercer nivel? Después de los arroz. Las pastas, las pastas, entonces las pastas largas, pastas cortas, hacer una buena salsa bechamel, hacer una buena salsa de tomate, y hacemos, preparamos una pasta, ¿sí me entiendes? Muy bien, luego, después de ese nivel, sopas, arroces, pastas, ¿cuál sigue? Las ensaladas, ensaladas, las ensaladas, que también, la ensalada es una de mis favoritas, porque las ensaladas son llenas de nutrientes, y además tú las puedes hacer en diferentes combinaciones, y fuera de eso, tú las puedes poner como, como un acompañamiento, o como un plato principal, entonces les enseño a hacer la famosa ensalada César, ¿sí? ¿sí? ¡Qué bien! El tabule. ¿Cuál es ensaladas? ¿Cuál sigue? La, la pastelería, les enseño a hacer empanadas, los, los postres, como un poquito de postres, para que también, porque eso hace parte, la parte rica de la comida, es tener un buen postre, pero yo no hago postres, muy elaborados, ni llenos de azúcar, ni nada más, que todo con frutas, ¿sí? Primando la nutrición, muy bien, entonces, de acuerdo con eso, tú tienes ya tu curso básico, tienes tus alumnos, tienes tus alumnas, ¿qué sigue? ¿Cómo has adquirido todos estos conocimientos? ¿Has tenido que viajar? ¿Qué haces para, no sé? No, no, en mis viajes, yo como, como tengo, como esa, como realmente mi pasión, donde voy, voy aprendiendo, imagínate que un día, en un viaje que hicimos con Juan, a China, terminamos en Singapur, y estábamos ahí, y entonces teníamos que comer algo, porque nos tocaba viajar de noche, y entonces yo, le dijimos Juan, vamos a comer, y de que no nos dimos cuenta, y nos metimos en un restaurante, que era solo de cerdo, ¿sí? Y entonces, ay, no comer cerdo de noche, que no sé qué, y a mí, yo tenía el problema de que, yo sentía que como que no digería bien el cerdo, que eran las 10 de la noche, y lo tenía que, entonces yo dije, que es artera Juan, pero ya no tenemos tiempo de ponernos a buscar nada más, cuando yo estaba sentada ahí, veo que llega el, el japonés, y nos dice, ustedes primero se tienen que comer esta bolita, una bolita blanca, re blanca, y entonces yo, yo le pregunté, ¿y por qué? ¿y qué es esto? En mi inglés limitado, ¿no? Entonces me dijo, es radish, ¿sí? Y me dijo, se lo tiene que comer, porque usted va a comer cerdo. Entonces yo le dije, Juan, pregúntale más, porque mi inglés no llegaba, sino para pregúntale más. Entonces el tipo, le me explicó, que teníamos que comer esa raban blanco, porque el rabano tenía una cantidad de enzimas, que no iba a ser fácil digerir el cerdo, y efectivamente eso es verdad, ¿verdad? Desde ese momento ya ando con rábanos en la cantera, cuando me invitan a comer, pues acaso hice el cerdo. Bueno, ¿cómo fue el cuento de Capurganá? ¿Qué pasó en Capurganá? Ah, lo que pasó en Capurganá, yo no sé si alguno de los que están conectados, estuvo en Capurganá, estábamos en Capurganá, y eso había mangos, quedaba lástima en el piso, nosotros era, yo recogiendo con Gloria Dulce, le dije, ay Gloria, y con Berto, Berto, que hay muchos mangos, qué tristeza, que no sé qué, entonces fui, y dice, Bertica, Ros, haz algo con esos mangos, y se me ocurrió ir a la cocina, y decirle a la señora, que si me dejaba hacer un churne de mango, con los mangos, churne, un churne de mango, eso sin dú, ¿sí? Ajá. Entonces, las bellas fascinadas me dijeron, ¿qué necesita? A veces necesito esto, esto y esto, los ingredientes, y me dijo, sí, listo, yo se los conseguimos, y no te imaginas, y si no, esas señoras no podían salir de su asombro, de ver que el mango, además de comérselo, y para jugo, y para cosas, pudiera hacerse una cosa, una salsa deliciosa, y ese día, que nosotros nos regresábamos, pues nos dieron, además del almuerzo, nos pusieron la salsa de churne de mango, y los que estuvieron allá, se dieron cuenta, no quedó nada, todo el mundo se la comió. Qué maravilla. Sí. ¿Y qué sigue? ¿Qué piensas hacer ahora? Porque ahorita vamos a conversar contigo, sobre todas estas experiencias, ya hay un set de preguntas, que te van a hacer. Ay, ¿qué te gustaría continuar haciendo? No, pues con Gloria, a raíz de esa experiencia de Capurganá, Gloria, y yo no, somos muy buenas amigas, y nos reunimos cada rato, entonces ella siempre me dice, Ros, ¿por qué no hacemos algo más? Entonces, pues yo siempre he estado metido en lo social, yo he ayudado mucho en las fundaciones, tuve en el mundo de Dios, entonces siempre he estado en ese, como en ese caminar, ¿no? De lo social. Entonces, ella tiene una idea muy buena, y es cómo darle clases a las señoras de bajos recursos, cuidando el medio ambiente, enseñarles a reciclar, y que alguien nos compre todo ese reciclaje, para darle enseñanza a esas señoras, y bueno, ahí estamos con un proyecto, que es para Dios quiera que sí, ahora que esté en Montería, pero pienso hacerle Montería, porque como sabes, nos vamos a ir a vivir a Montería. Eso es otra noticia, que sale de esta conversación. Bueno, ¿cómo influye la comida costeña, la comida libanesa, todo lo que son tus raíces, en lo que tú estás haciendo? Pues realmente, porque tú sabes que, pues nosotros sabemos mucho de comida libanesa, o digamos árabe, por allá del oriente, porque tú sabes que en la costa, hay una inmigración alta de eso, y por ejemplo, lo que es serete, lorica, sagún, todo eso, tiene un porcentaje altísimo, y allá en la costa, el jibbe, el arepahuebo, están en la misma mesa de frito. El pan árabe se vende, o galleta turca, como le decimos nosotros, se vende, a un lado, tú ves el señor, con el racimo de banano, y al otro lado, las bolsas llenas de galletas turcas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una influencia, en nuestra comida, de la comida árabe, entonces, esa es una de las cosas que yo sé hacer, ¿sí me entiende? Porque, pues, me interesó muchísimo aprenderlo, y con mis amigas, que las conté de, de Norte de Santander, porque ellas tienen orígenes, de allá de oriente. Muy bien, pues mira, Darío, se nos ha pasado ya casi una hora, hablando de esto. Dios mío. y yo quiero que todos aprovechen, el conocimiento, el cariño, con que Ross nos comparte, de su vida, y de sus secretos familiares. Todos sus hijos sanos, bien cuidaditos, sanitos como nosotros. Así hay que llegar. Darío, tienes la palabra, para que todos los demás intervengan. Bueno, primero un aplauso general, porque esto es una revelación, Ross, estamos todos fascinados, aprendiendo, completamente nuevo, para muchísimos de nosotros, estoy seguro, y no quiero quitarles la palabra a todos, hay la posibilidad de hacer preguntas directas, a Ross Berry, quiero agradecerle también a Bernardo, porque este es un nuevo estilo, tenemos un entrevistador de lujo, que consiguió sacarle nuestra entrevistada, absolutamente todo, gracias Bernardo, por este trabajo tan excelente de entrevista, creo que tenemos una... Es fácil cuando hay una persona tan cálida como Ross. Excelente, excelente. Gracias, no Bernardo, la verdad como tú, yo estoy fascinada, y le decía a Gloria, que hablé con ella anoche, porque ella quería conectarse, pero tenía una cita con su esposo, Carlos Alberto Marín, que muchos conocen hoy, y no pudo conectarse ella, entonces yo le decía, no, yo estoy, como es, un poquito nerviosa, porque yo sé como todo lo que ellos saben, y hay personas que yo las vi, que hablaron la semana pasada, y yo decía, me van a coger a preguntar, no Ross, tú tienes que estar tranquila, tú sabes, no te preocupes, yo voy a estar ahí dándote soporte, Darío también, entonces, todo eso me, ya me pasó el nerviosismo. Qué bien, qué bien, entonces vamos a hacer una cosa, primero, voy a tomar algunos, dos comentarios del chat, pero los que quieran hablar, por favor, levanten la manito electrónica, que la consiguen abajo, donde dice reacciones, ahí pueden levantar la manito, y entonces yo voy dándole la palabra, a quien levante la manito, para que le puedan hacer la pregunta a Ross, pero antes de comenzar, hay una pregunta de Jorge Luis Puerta, que la escribió así, apenas yo dije, por favor, preparen preguntas, me encantaría saber, cómo se hace la arepa de huevo, y una pregunta, la carne de cerdo, es tan mala como dicen? No, realmente, la arepa de huevo, mira, la arepa de huevo, todo el mundo la ve como algo complicado, pero, pues para nosotros, es como, la persona tiene que tomar un curso, para hacer una arepa de huevo, realmente, dile a, ¿cómo es? Jorge Luis, que bienvenido a mi casa, cuando quiera, aquí en Bogotá, antes de que me vaya a Montería, y se va a Montería, mejor, ¿está dónde? En Lima, bueno, o si no, cuando vaya, cuando yo vaya a Lima, o virtual le enseño, ¿sí me entiendes? El arepa de huevo, es, ahí ahora en un libro, que leí sobre las arepas, es, pues, ganó el concurso, porque realmente, es una arepa, que primero, es de maíz, ¿sí? De maíz blanco, o amarillo, mejor amarillo, y, se cocina como, y se muele, se arma una arepa, se mete en aceite caliente, para que ella se sople, ella se sopla, y esa es la magia de la arepa, se sopla en el aceite, se saca, se le abre un huequito, y se le echa el huevo, y se vuelve a freír, y se vuelve a freír, pero es que, ese es el secreto, la metida del huevo, hay que echarle un pozo, sí, el huequito, tiene que ser un tamaño, donde pueda caber, el huevo se vaya rápidamente, y rápidamente, tú tienes que meter el aceite nuevamente, ¿sí? ¿No se puede hacer con areparina? Sí, claro que sí, inténtalo, aquí yo lo hago con areparina, porque pues no tengo, claro, no tengo pues, el maíz para moler, y todo ese cuento, pero pues, ya la mayoría de la gente, lo hace con areparina, sí. Perdona, ¿el huevo es crudo? ¿Ah? ¿El huevo es crudo? ¿El huevo es crudo? Se cocina, se frita, en las segundas fritadas, la segunda freída, que tú haces, ahí es que se cocina el huevo, ¿Sí? Y la carne de cerdo. La carne de cerdo no es tan mala, la carne de cerdo, pues como todas las carnes ahora, es, es la alimentación de los animales, ¿no? ¿Eh? O sea, lo mismo el pollo, te puede hacer mucho daño, porque la carga hormonal que le ponen, los animales, por eso es que la gente, los antibióticos, toda la cantidad de cosas que tienen, a lo que están sometidos los animales, hoy en día, ¿no? Entonces, pero no, no es tan mala, la mía que yo con el rábano, en ese viaje descubrí, que realmente yo aquí en mi casa, cada vez que cocino cerdo, tengo rábanos, y si quieren, pruébenlo. Oye, ¿qué es la famosa posta negra? Un comentario, perdón, un comentario, un comentario antes, para darle la palabra al siguiente, me encanta ver a Laureano, en el segundo, en segundo plano. Qué bueno, ese comentario. Gracias, don Luis, muchas gracias. Hay una pregunta de Jorge Lalinde, que está por aquí, por Charlotte, en Estados Unidos, dice, nos interesa la receta, de la posta negra. Mira, la posta negra, yo no sé, mi hijo, que vive allá en Miami, me dice que se llama el brisket, brisket, la carne, es la punta de anca, aquí en Colombia, sí, el corte de carne, es la punta de anca, sí, entonces, yo no sé, si será fácil, para él allá, en Charlotte, conseguir, el ají dulce, que es el ají, típico, de la comida costeña, es un ajícito pequeño, sí, que tiene un toque, la verdad, que ese es, como el toque de toda la comida costeña, entonces, uno coge ese ají dulce, la cebolla roja, buen ajo, pimienta, sal, y yo tengo un toque, que es el vinagre de plátano, que hacen allá en la costa, entonces, yo todo eso lo licuó, sí, y, la posta, la cojo, y la, la le hago como pequeñas incisiones, y todo ese macerado, se lo voy untando a la carne, y la dejo de un día para otro, al día siguiente, es mejor si la dejas de dos días, pero yo realmente lo hago de un día para otro, y, la, pones a quemar, por el lado de la grasa, porque eso tiene un, la, la punta de Anca, tiene un lado que tiene, una costra, grasa, y, lo pones a quemar por el lado de la grasa, en un caldero, tienes que tener un caldero, que, pues yo no sé si muchos conocen el caldero, que para nosotros en la costa, eso es un utensilio importantísimo, porque nosotros no sabemos cocinar arroz en olla, sino en caldero, ¿cómo es caldero? Una paila, una paila, un caldero es un, una olla fuerte hecha de, como de hierro, ¿sí? Ah, la paila de mamá, pesada, sí, como pesadita, entonces ahí se quema, primero por el lado, donde está la grasa, ¿sí? Para que suelte un poco esa grasa, y cuando ya se quema por ese lado, se quema, no, se tuesta, que quede como tostada, por el lado de la carne, ¿sí? Yo lo que hago es que saco, porque eso bota muchísima grasa, le quito esa grasa, y ahí, sofrío, más verdura, le pongo cebolla puerro, le pongo zanahoria, más ají sin dulce, más cebolla roja, y todo eso lo sofrío, y ahí pongo la posta a cocinar, por dos o tres horas, después que han pasado esas dos o tres horas, la posta se saca, se deja enfriar, se taja, y ese caldo donde ella se cocinó, se pone, se cuela y se pone reducido, ¿sí? Y ahí, se meten las tajadas de la posta negra, también, están lindísimos aquí en la casa, porque siempre tengo posta negra, en la nevera tengo una, el que quiera venir. Qué bien, qué bien, qué bien, Jorge, ¿alguna pregunta para Ross sobre eso? ¿Quedaste listo para la posta negra, Jorge? Bueno, no, vamos a ver, porque yo, yo no es que sea tampoco tan buen cocinero, y aquí no se consiguen las carnes como en Colombia, pero por ejemplo, se puede utilizar otra carne, ¿no? Sí, puede usar, la gente usa otra cosa que se llama, pero es que como te digo, no sé, Jorge, cómo se llaman los cortes allá, la gente usa mucho la bota, ¿sí? pero es una carne mucho más dura, se demora más en cocinarse, ¿la mota? La bota, no sé cómo se llamará ya, bota, dicen aquí en Colombia se llama bota, el corte, pues. Vamos a tener que ir a Colombia a comer posta negra, creo. Sí, sí, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias, de todas maneras, gracias. Gracias por internet, la figurita de la vaca, que tiene los nombres de los pedazos, de donde se sacan la bota, la punta dianca, etcétera. Perfecto, gracias, Jorge Luis, gracias, Ros, levantó la palabra, levantó la mano desde Alicante, nuestro amigo Alfredo, libera tu micrófono, Alfredo. ¿Ya? ¿Ya se sentió? Sí, te escuchamos, sí. Adelante. Bueno, aquí estoy con Elsa, ella es santandereana, yo barranquillero, de manera que se cumple con nosotros, como ustedes, pero al revés. Quería agradecer a Don Mary, porque mientras hablaba, me ha recordado toda mi infancia, en Barranquilla, y más tarde, quería preguntarte, si conociste a David Sánchez Juliado, porque yo, ah, bueno, porque yo soy un admirador, la semana que se nos fue, muy rápido, un admirador de él, y gracias a él, yo no sé en qué momento, pero además en la cueva, en Barranquilla, venden el famoso mote de queso. Ah, no, sí. Háblanos un poquito del mote de queso, que eso es una, una fantasía. Y no sigas hablando de arepa y huevo, que me va a dar dolor de estómago. Mira, el mote de queso ese día, cansamos a hablar con Bernardo un poquito, porque él me decía, Ros, nómbrame, platos típicos de la costa, y el mote de queso, el David Sánchez Juliado, yo no sé si lo has oído, tiene una historia del mote de queso, ¿la has oído? Sí. Que lo invitó a un barranquillero, y es genial, sí, sí, la he oído de una familia serrano, que él llegaba allá como si esa fuera su casa, yo no sé si lo has oído, y él hace un recuento buenísimo del mote de queso, te lo voy a enviar, le voy a decir a Juan que te lo envíe, te vas a divertir muchísimo. El mote de queso es hecho a base de queso ñame, ñame es un tubérculo que es muy típico de la costa, ¿sí? Y del Caribe, porque en el Caribe, en algunas islas del Caribe también consumen ñame, ¿sí? Y el ñame es un alimento como la yuca, como el plátano para nosotros los costeños, y del ñame se hacen muchas cosas, pero el mote de queso es lo mejor. El mote de queso, tú coges el ñame, lo pelas, lo lavas bien, y lo pones a cocinar, y haces un sofrito de buen ajo con buena cebolla, ¿sí? Y cuando ya tienes ese señame cocido, le echas ese sofrito y le pones los cubos de queso. ¿Sí? Queso costeño, tiene que ser el queso costeño, queso costeño, que es un queso frito y salado, un poquito salado, no tan salado, porque tampoco lo salas demasiado, y es una cosa deliciosa. Yo tengo un toque ahora para el mote de queso, y es que cojo pedacitos de queso y los aso, entonces se los pongo encima cuando lo voy a servir, tú no te imaginas, eso es una delicia. Gracias. Gracias. Gracias, Alfredo, gracias. Y levantó la mano Claudia Fadul de Ospina, qué honor. Adelante, Claudia. Gracias, Marino. Pues muchísimas gracias, porque he estado muy, muy entretenida con la charla con Ros. Llevamos muchos años siendo muy amigas, no nos hemos vuelto a ver, porque yo viviendo acá en La Vega, ella en Bogotá, yendo a Montería, y con la pandemia y todo eso, pero es una delicia conversar con ella. Además, he tenido la oportunidad de participar en varias comidas allá en su casa, y es una verdadera delicia lo que ella hace, y sobre todo, lo acogido que se siente uno allá, y lo felices que hemos estado, un grupo de amigos que tenemos en común. Además, pues yo soy también de origen libanés, y ella sabe, que a nosotros nos fascinan los indios, y varias veces hemos estado allá haciendo un millón de indios, porque mis hijos que viven por fuera, han venido, y ella muy adorada, y muy querida, me ha ayudado a hacer los indios. Eso es uno de los platos más ricos libaneses, no me atrevería pues a pedir la receta así, en un ratico, porque son muy complicados, pero pues para los que quisieran probarlos, me parece que es una de las recetas estrellas de la niña Ros. Gracias Claudia, gracias. Qué maravilla, qué maravilla Claudia. Muchas gracias Darío. Gracias por tu intervención, ¿alguna respuesta Ros? No, pues con Claudia, y con ese grupo, que ellas son amigas del colegio, Claudia trabajó en el colegio, donde estudiaron mis hijas, y por muchos años también colaboramos, porque el colegio tenía una fundación muy linda, que ayudaba a las niñas del sector, y Claudia era la directora, y por eso fue que yo me conocí con ella, y pues y el gusto por la comida, y un día yo las invité, y pues las invité a comida árabe, y Claudia me dijo, Rosy, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿Dónde lo compraste? Y yo le dije, no es que yo los hago, entonces pues ella, vamos a hacer, y con ella me he hecho, y lo más cómico es que, el esposo de otra amiga, que no está aquí, que ella es sobrina del padre García Herrero, que se llama Rafael, viene y me dice, ella los conoce, entonces viene, y me dice, Ros, ¿cómo así? ¿Qué tú sabes hacer eso? Le dije, sí, se ha venido a mi casa, él, pero él, tú no te imaginas la risa, porque él vino, se puso su delantal, y él, hicimos como 100 quibes, y como unos 200 rollitos, ¿qué te parece? Son los indios, que son los, son los indios, sí, es que hay dos tipos, hay el de hoja de uva, de la parra, y el de repollo, entonces, cada rato me dice, Ros, cuando hacemos otra jornada, de kibbe, y de hoja, listo, cuando quieras, pero pues por la pandemia, se ha perdido mucha cosa de esto. Qué bien, qué bien, gracias Ros, Neila Berrocal, la amiga de Córdoba, de Montería, está conectada. Le estoy pidiendo que se deje ver, pero no sé, hola, no la cono, esa timidez no te la conocía, pero bueno. Adelante, Neila. Luego lo que pasa es que estoy en una sala de espera, de un consultorio médico, pero aquí estoy conectada, no saben la alegría que me da, con Ros, somos amigas desde el año brutal, por allá en la década de los ochenta. Tenemos muchas anécdotas, aprendimos muchas cosas, por ahí vi conectada a la hiduvina Berrocal, que también creo que nos inspiró mucho para, con la cocina, ¿no? Ros. Las arepas, ¿te acuerdas las arepas que hacía ella deliciosa? Entonces, no, me encanta, y sé que te voy a disfrutar mucho ahora cuando vengas a vivir a Montería. Claro, claro que sí. Me supongo que en tus planes también está, adictar los cursos de cocina acá, entonces pues ya tienes aquí a la primera inscrita. Bienvenida, amiga, desde ahora. Gracias, muchas gracias, Neila. Bueno, no, no tengo preguntas, solo saludarla, saludarlo, y bueno, muy agradable este conversatorio, me encantó, y bueno, ella sabe que yo la quiero mucho, es de mis, de mis grandes amigas de toda la vida. Gracias. Yo también, amiguita, yo también. Muchas gracias, Neila. Siguiente, Bernardo levantó la mano, adelante, Bernardo. Que se me quedaron varias preguntas entre el tintero, pero una de ellas sí me parece importante. Tú me decías que tenías unos productos que la gente no utiliza y que son muy ricos de preparación. Mencionaste, recuerdo muy bien, las berenjenas. Además de eso, ¿qué otros productos? ¿Y qué podemos hacer con una berenjena? Mira, la berenjena es uno de mis vegetales favoritos, y porque en la costa se usa mucho, cuando vas de Montería a Cerepe o de Cerepe a Montería, por ambos lados de la carretera, ahora que es calzada doble, tú encuentras a la gente vendiendo berenjena y toda la época del año, ¿sí? Y las berenjenas, allá las comemos berenjenas rellenas, hacemos berenjenas, el arroz de berenjena, el arroz de berenjena es delicioso, hacemos berenjena con, como un dulce de berenjena, ¿sí? Hacemos el babaganús, que eso es muy árabe, ¿sí? No, yo tengo todas las recetas que tú quieras de berenjena, y yo claro, yo siempre en mi mercado, no me pueden faltar berenjena, entonces cuando yo voy al mercado, muchas veces estoy en Carulla, o alguno en Sultifrú, o cualquier cosa, y me ven la cantidad, y mi señora me dice, ¿por qué lleva tanto de eso? ¿Qué se hace con eso? Entonces yo le digo, no, tranquila, y a algunas le doy el teléfono, llámeme, yo le doy recetas, y si quiere yo le enseño, porque para mí eso es primordial, ¿sí me entiendes? A la gente que conozca, que aprenda, porque mucha gente no, no sabe, no sabe qué hacer con esas cosas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, de cualquiera de los, no especialistas, o cualquiera de los especialistas, está abierto en los micrófonos, comentarios, preguntas, Juan José, adelante, libera tu micrófono, Juan José. No, no te oímos todavía. El micrófono, ahí sí. Te oímos. Ahora sí. Bueno, no, ha sido, realmente está, he disfrutado enormemente esta sesión, muy agradable, igualmente mi señora María Cristina, también ha disfrutado muchísimo, y quería preguntarle a Rubén, si ha pensado publicar algún libro, o si ya lo tiene, pues, en el mercado, porque vale la pena, tener ese libro, disponible, en nuestra biblioteca, para realmente poder uno disfrutar esas recetas tan espectaculares que nos has comentado. la verdad, la verdad, yo, en mi caminar social, en la costa, una vez, se me dio por enseñar, allá en la finca, a un grupo de 10 señoras, y tengo un libro chiquito, que Juan se ríe cada rato, y me dice, bueno, pero ¿cuándo es que le vas a dar forma a eso? se llama, el arte de cocinar rico, saludable, y barato, porque la gente cree que, comer es costoso, o sea, y no lo es, si tú sabes cocinar, y sabes utilizar lo que tienes, y lo hice, fue, basado en los productos que hay allá en la costa, ¿sí? Entonces, es un libro muy pequeño, y mis hijas, y mi marido, siempre me motivan, Ross, pero es algo más grande, ¿cómo es posible que no sé qué? Y pues ahí está, ahí está como ampliar eso, ¿sí me entiendes? O sea, la verdad es que sí lo he pensado, y ahora Bernardo me tiene muy animada, él quedó muy contento, y me dice, no, Ross, tú tienes que escribir esto, tú tienes que hacer algo, tú no puedes ser así, ¿sí me entiendes? O sea, muchas gracias, José, por apoyarme, por darme ánimo. Exactamente. Apreciaríamos muchísimo ese libro. Sí, claro, gracias. Me atrevo a ir con, una pregunta encima de la que acaba de hacer Juan José, y es que yo pienso que nosotros pensamos casi siempre en que todo hay que hacer un libro, y resulta que estamos en la edad de otra cosa. Yo sugeriría, y ahí tiene a Bernardo, y tiene a Lauro, que haga sesiones chiquitas de YouTube, en YouTube, grabar videítos del plato, de cómo se hace la posta negra, cómo se hace lo otro, mostrándolo, ahí desde su casa, Laureano, se pueden volver millonarios, porque ese tema de YouTube, cuando empiezas a tener uno y otro y otro, si te vuelves viral, después de un tiempo, eso, YouTube te paga por eso. De manera que, si tienes una joya de conocimientos sobre comida natural, comida de la casa, comida, y pones arroz con la facilidad de expresión que tiene, y con dos o tres instrumentos, y mostrando cómo le pones el teléfono, y con el teléfono grabas lo que ella está diciendo y haciendo, y se demora, qué sé yo, cinco o siete minutos, y lo sueltas en YouTube, yo te lo subpublico, porque eso, inmediatamente, y dos o tres nombrecitos, posta negra de la costa atlántica, arepa y huevo. No sé queso. Arepa y huevo. Eso, arepa y huevo. Antial, eso se vuelve viral, y no solamente te vas a divulgar, sino que es una fuente de ingresos, de verdad. Muy buena idea, muy buena idea. Gracias. Yo se lo dije a Ross, ya lo comentamos con nuestros hijos. Ross tiene una hija comunicadora. Imagínese. Mi hijo Sergio Andrés está muy entusiasmado, y lo vamos a hacer. Yo creo que uno de los beneficios, de estas cosas, es facilitarle la vida a la gente. Bueno, bonito y barato. Saludable. Es que ese nombre está genial. Claro. Bueno, bonito y barato. Cocinar bueno, bonito y barato. En el arte de cocinar rico, saludable y barato. Cuando yo vi en Bolivia, existe un libro en Bolivia que se llama Coma bueno, bonito y barato. pero esa es una idea que puede tener mucha atracción social, ¿no? Porque el problema de que la gente se alimenta mal es un problema complicado, y la pobreza hace que los más pobres estén más desnutridos. Pero, pero Ross, mi único consejo es, no se deje guiar de Laureano de publicar un libro, eso ya está pasado de moda. Reinaldo, adelante. Para reforzar, iba a hacerle la misma sugerencia, pero entonces la concreto, porque hay un dicho, ver para aprender, leer, mi hermano, no siempre es fácil de seguir una receta leída. Entonces, mi propuesta es, como se ha mencionado, arepa con huevo tan frecuente, y es tan sabrosa, nos la preparen en una próxima emisión, tiene todos sus elementos ahí, la pone, la frita, le abre el huequito, le mete el huevo, y la hace, y se la comen ustedes delante de nosotros, para que lo que hemos provocado. No, y ese pedacito, ese video, se puede publicar el día siguiente, y yo les garantizo que eso se vuelve viral en la comunidad costeña. Sí, yo de acuerdo, totalmente. ¿Algún otro comentario? Bueno, le estamos dando ideas, la comisión viene después, ¿no? Sí, 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 Miriam, no te oímos. Con un buen toquecito de buena música, buena introducción, la imagen, el título, el título, o sea, hacerlo también profesional, inscribirse a YouTube, eso se, hay una, un precio muy, muy económico, para que ella tenga libertad de, de salir, y eso sale, pero hacerlo también profesional, claro, o sea, no, no tan, tan casero, tan, tan corrocho, entre comillas, ¿no? Pero estoy de acuerdo. A la altura, a la altura, pues. Claro, claro, estoy, estoy de acuerdo con esa idea, ahora, ahora, YouTube es gratis, ¿ah? Pueden subir lo que quieran, gratis, después de un tiempo, en su canal, pueden hacerlo. ¿No toca pagar algo? Nada, nada, lo suben, ahora, si se lo ven más de cien o doscientas personas, ya YouTube se empieza a interesar, y empieza a decirle, mire, qué tal esto, y hay millonarios, que empezaron haciendo bobaditas de estas. Julio Hidalgo, adelante, Julio. Ya. Aló, ¿me oye? Sí, te oímos, Julio. ¿Qué nos puede decir de la comida de Cali, Popayán, Nariño? No sé si se ha interesado por eso, y que es muy rica. Les doy una idea, comer cuy. ¿Qué nos puede decir de eso? No, pues cuando estuvimos en nuestro paseo de Nariño, comimos cuy. Sí, y también cuando estuve en Ecuador, un paseo que hicimos con unos amigos de Medellín, que estaba Carlos Posada, comimos cuy. Yo, del, del valle, hace muchos años, tengo una amiga de la universidad, Liliana López, y ella nos invitó a un sancocho valluno, ¿sí? A su casa. Y la risa que llegamos, y yo veo que me, una tostada de plátano, pero así, gigantes, que acompañan ese sancocho. Entonces, yo me interesé, y le digo, Lili, pero ¿cómo hicieron esto? Entonces, me dicen, no, Ros, ven, que la señora que tenía ya de toda su empleada, de toda la vida, ella te enseña. y la señora me enseñó, cogía el plátano con una piedra y una bolsa, y todo, y yo veía, y la verdad que le quedaba perfecta, y le tiraba el aceite, y quedaba esa tostada de plátano, espectacular, y yo disfruté muchísimo. Entonces, yo dije, pero bueno, yo no tengo esa piedra. Y nos fuimos de paseo con Juan, al día siguiente, y almorzamos en este restaurante famoso de Cali, ¿Cerca? ¿Cómo es? ¿Caliviego? Sí, no sé si lo conociste. Y nos pusimos a caminar, porque es una hacienda grande, y me joyó que en el río estaba una de las piedras, como la que la señora tenía, y dice que Juan me cogiera la piedra, y me la traje. Y no te imaginas, esa piedra me la llevé a Miami, ¿sí? Y allá en Miami, hacía las tostadas de plátano bayouro, y eso era un éxito total, esa fue una de mis clases. Entonces, una de mis clases, porque esa parte no la conté, cuando mi amiga Ana Castillos, viajó de nuevo a España, todo el mundo quedó muy aburrido, ¿y qué vamos a hacer si nosotros teníamos este día destinado? Algunas decían, es el único día que como bien, no, no se puede ir ya. Y una de mis amigas me dice, y me queda mirando, y me dice, bueno, Ros, le tocó a usted. Y yo le dije, no, tú estás loca, yo qué voy a dar clases, y yo no sé, la que sabe es Ana, pero ya tenía un año cocinando con Ana, no a mí no importa, pero en martes, el miércoles 3, estamos en su casa, de enero, porque tú sabes que allá el primero de enero pasa, y enseguida arrancamos. Entonces, yo no tenía, sino mis culebritas, que era la comida árabe, la hice en dos clases, la posta negra también, el arroz de coco, y ya cuando la tercera clase, yo decía, yo cuarta clase, yo qué voy a hacer, Dios mío, yo era en una angustia, porque no podía enseñar, lo que Ana enseñaba, ¿sí? Entonces, dije, no, voy a hacer las tostadas de plátano, esto con muchas cosas, claro, con mi piedra, tú no te imaginas, entonces, claro, ellas estaban a la expectativa, siempre que iba a enseñar yo en la siguiente clase, entonces, yo les digo, llego yo, ¿no? Les digo, hoy les tengo un invitado muy especial, entonces ella, Ros, no me digas que tienes un chef aquí, y entonces yo le dije, no, el plátano, y era porque le iba a enseñar las tostadas de plátano, entonces, tú no te imaginas lo divertido que pasamos ese día, y era para que le poníamos queso rallado, guiso de tomate, carne molida, esas mujeres enloquecidas comiendo esas tostadas de plátano, entonces, yo sí he hecho, no mucho, pero sí he hecho, entonces, me voy a sacar a la piedra, y se acabó de sacar a la piedra del río, ¿viste? Ros, Luis Arturo Guao se está preguntando en el chat, ¿cómo ser vegetariano sin desnutrirse? ¿Qué le respondes? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, ser vegetariano, tú no puedes comenzar de un momento a otro, ¿sí me entiendes? O sea, decir, hoy rompo y quito todas mis proteínas, ¿sí? No, eso no lo puedes hacer, porque tu organismo ya está, la fisiología del organismo es muy compleja, y tiene una cantidad de procesos bioquímicos, de equilibrio, ha sido básico, entonces, tú no puedes llegar y romper eso de un momento a otro, tú lo que puedes hacer es ir palatinamente, introduciendo, o sea, vas dejando, por ejemplo, dejo las carnes rojas, ¿sí? Entonces, vas dejando las carnes rojas, y hay mucha gente que no come carnes rojas, después dice, voy a dejar el cerdo, el cerdo tiene una dualidad ahí, que la gente no sabe, tal vez si es blanco o rojo, alguien dice que es blanco, otro dice que es roja, entonces dice, no voy a comer cerdo, y después van dejando el pollo, después dice, el pescado, entonces, hay algunas personas, que ahorita me enteré, que son vegetarianas, pero comen algo de pescado, pero lo importante ahí, el huevo, los lácteos, o sea, las proteínas, tienen muchos orígenes, pero el problema de la gente, es la que no sabe la combinación, entonces, te voy a dar un ejemplo para Arturo, por ejemplo, la quinoa, la quinoa, o quinoa, yo no sé cómo pronunciarlo mejor, que me corrija, Jorge Luis, de Perú, es un cereal, que es lleno, y rico en proteína, de origen vegetal, si, entonces, si tú la combinas, con lentejas, con algún frijol, le pones tofu, si me entiendes, o tempe, todos estos productos, de la soya, tú tienes un plato completo, y te lo juro, que no te va a faltar carne, ni te vas a desnutrir, no sé si, si quedó, perfecto, perfecto, es muy importante, si tú le pones, y la gradualidad, y la gradualidad, bien, Jorge Luis, puerte adelante, bueno, me tocaron dos temas claves, para mí, que son el cuy, y de aquí no, bueno, además de que, de que el cuy, es una carne, absolutamente sana, recomendable, en todo sentido, la variedad, de preparación del cuy, en Perú, es impresionante, en un solo departamento, tienes cuatro, cinco variedades, de preparación, el cuy chactado, el pepian de cuy, hay sopa de cuy, también, con papas, de manera que, cuando quieran, por favor, se vienen al Perú, y prueban, todos los tipos de cuy, que hay, en cuanto a la quinoa, la quinoa, bueno, aquí se le dice quinoa, sé que, sé que, en Bolivia, se le dice quinoa, quinoa, pero, realmente, también eso, es otro de los superalimentos, aquí, se usa mucho, también en ensaladas, es fría, en ensaladas, es muy rica, y es muy fácil de hacer, como cualquier arroz, de manera que, no hay ningún problema, en cocinar la quinoa, y ver, realmente, que, me imagino que en Colombia, ya se consigue, sí, y debe haber, mucha variedad, porque, yo cuando estuve, en Estados Unidos, vi que había una quinoa, una, Bolivia, produce una calidad de quinoa, que llaman la quinoa real, el grano más grande, pero, realmente, ahora, creo que está al alcance, de todos, y es absolutamente recomendable, como dice Ross. que bien, muchísimas gracias, Jorge Luis, bueno, alguna otra, pregunta, del grupo, algún comentario, final, Bernardo, Ross, Laureano, quisieran decir, alguna cosa, estamos llegando ya, a la hora y media, y, si hay alguna pregunta, comentario Bernardo, sí, gracias David, mira, tú has hablado, de, la culebrita, ¿qué es eso, de la culebrita, Ross? Ah, la culebrita, es porque Juan, tú no sabes, él abusa de mí, a veces, entonces, viene y me dice, ay, dice Ross, este, mira, es que voy a, viene mañana, te voy, vienen a comer, o a almorzar, tal persona, pero me lo dice ahorita, por ejemplo, yo, Juan, pero tú tienes que salir corriendo, a comprar, imagínate, para cualquier persona, pues sería muy difícil, hacer una posta negra, para mí, es lo más fácil, entonces, yo hago mi posta negra, con todos los fierros, como digo yo, arroz de coco, plátanos en tentación, mi posta negra, y una ensalada deliciosa, porque, para mí, es un plato, que reúne todos los sabores, o sea, está el sabor dulce, del plátano en tentación, que yo le digo que es una tentación no comerlo, el arroz de coco, que es el sabor como neutro, la posta, que es el salado, y la ensalada, que es el dulce, porque hago una mezcla, de frutas, de ensalada, que tiene, tiene frutas, y tiene verduras, muy bien, yo tengo acá en casa, algo que es ambivalente, a mí me gusta, poner cebollita, de vez en cuando, ajo en polvo, algunas cosas, pero a mí no le gusta, la cebolla, la de testa, y todo esto, qué beneficios, o qué perjuicios, tienen ajo y cebolla, qué recomendación nos haces, cómo vivir en paz comiendo cebolla, no, yo no puedo vivir sin cocinar, o sea, yo no te podría cocinar, sin esos ingredientes, Bernardo, y Miriam ha venido a mi casa, y ha comido todo eso, y no ha dicho nada, Miriam, Miriam, has comido muchas veces, ajo y cebolla, pero tú no te has dado cuenta, sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero que no me encuentro, el olor, tengo muchas anécdotas, con amigos, con amigos, es necesaria, yo sé, yo sé, pero cruda no, cruda no, por favor, no, no, cocida, yo cruda la pongo sobre un desayuno costeño, ¿qué hago? Cuando, cuando viví en Estados Unidos, tuve la mala experiencia, que había en el edificio nuestro, muchos coreanos e hindúes, entonces, en el ascensor, cuando subía, eso era el olor a ajo, mejor dicho, el sudor era ese, entonces yo quedé, ahí sí, vamos a pisar, pero no, yo entiendo, yo entiendo que es súper importante, el ajo y la cebolla, en la sazón de la cocina. Mira, yo he metido muchos goles, he metido muchos goles, porque imagínate que, muchos de ustedes conocen a Luis Hernando Rodríguez, yo no sé si Clarita estará conectada por ahí, Clarita, su esposa, ella es una de mis alumnas de cocina, de la clase de cocina, él vino una vez a comer aquí a mi casa, y yo hice calamares a la marinera, con arroz de coco, con esas tarraditas de plátano largas, que le dicen mariquitas, y una ensalada deliciosa con aguacate, bueno, entonces, yo veía, yo soy de las que, soy una, una, ¿cómo se dice?, una anfitriona costeña, que no me siento hasta que todo el mundo no está sentado, y yo tengo que estar pendiente, que no falte nada, bueno, entonces yo veía que Clarita se secreteaba mucho con Luis Hernando, y yo decía, ¿pero qué habrá pasado?, pero no me atreve a preguntarle, porque yo estaba al otro lado de la mesa, y ellos estaban al frente mío, entonces yo los dejé ahí, yo vi que Clarita le echó como dos calamares, nada más a Luis Hernando en el plato, pero yo dije, bueno, me voy a relajar, porque no sé qué pasaba, y era que Luis Hernando no quería comer, porque él no come calamares, ¿sí me entiendes?, y ella le decía, gordo, por favor, cómelos que son ricos, que no sé qué, ella yo los he comido, Rono los enseñó, que no sé qué, bueno, él se sirvió su arroz de coco, porque eso sí, yo no he conocido a una persona, que no le guste el arroz de coco, su esposo de arroz de coco, sus tajaditas, la enchalada, y sus dos calamares, después veo, que Luis Hernando, se sirvió más calamares, ¿sí?, y entonces, después yo me acerqué, le dije a Clarita, cuando terminaba, ¿qué pasaba?, y dice, no, que él no comía calamares, y está fascinado, imagínate, con estos calamares, que no sé cómo era lo que había comido él, ¿no?, pero los míos, lo que no comió, qué bueno, qué bueno, bueno, vamos a darle un gran aplauso, a Rosemary, gracias Bernardo, también, por la entrevista, creo que hemos pasado una tarde maravillosa, estamos listos para todas las recetas, esto queda grabado, de manera que pueden sacar las recetas de ahí, y Rosemary, estoy queriendo mi parte, cuando lances el canal de YouTube, y sea viral esto, y se llenen ustedes de dinero, con esa, con esos programitas chiquitos, de recetas, un abrazo, y muchas gracias, muchas gracias a ustedes, la verdad, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por darme la oportunidad, de estar con ustedes, en esta tarde tan rica, gracias especiales, a los europeos, que están trasnochando, Eduardo y Alfredo, muchas gracias, sí, sí, siguen con nosotros, que hace falta más, el equipo femenino, estamos muy poquitas, está Vertica de Posada, y está Elsa, el cita de Cortés, pero sí, hacemos falta más, la Vertica no habló, Vertica no habló, no Vertica no habló, pero aquí lo que importa es la, hacen falta, hacen falta, besitos, 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 pero lo importante es la calidad, no es cierto, nada de cantidad, es calidad, es calidad, gracias, gracias a todos, gracias Rorros, gracias y todos y todas, para estar de moda, gracias Rorros, Dios, chao, 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 y mil gracias a todos, a todos los europeos, a todos, nos vemos, Juan, muchas gracias, gracias, muchas gracias, chao, gracias, chao, chao,